Gente, pues se llegó el día, no fue el esperado que teníamos, fue algo rápido que tenía que pasar de urgencias. Aquí venimos porque ya nos vemos gente con banda barita, aquí nos estamos jugando todo en las cuaregas. Bueno, tenemos que entrar bien cubiertos. ¿Cómo te sientes? Te ves como... Y chupo en los dedos. Desde que estaba en la panza, mis niños, de chupo en las cuaregas. Y nos estamos quitando desde el pajo de las cuaregas. ¿Qué le quieres decir a la gente? Nada, me siento muy contenta. ¿De la familia? Ella es bendecida, por Dios. ¿Ya te cambió el color desde hace rato? Ya voy a estrenar en 2014. A ver los cuáles de almuerzo de viejo aburrido. Hay que llegar a la casa a ver la reacción de los niños. Yo te envidia el de papá. Mira, ¿qué nenos con tenemos? Gente, pues se llegó el día, no fue el esperado que teníamos, fue algo rápido que tenía que pasar urgencias. Quiero ser el bebé, Alejandro Federico. Si yo quiero, es un día especial. Hoy 24 de enero. Entonces, estamos parando a estar aquí por entrar. Ah, quiero sano. Porque vamos a grabar el parto del bebé. No todo, solo lo más importante, cuando nazca y todo. Y cuando pez y todo eso, para que se quiera todo este bebé. Así que, ánimo. Gracias a todos por lo que me quedan, que lo han mandado. Y se llegó el día de que hoy nací mi guerrero. No te mal les platico por qué es mi guerrero. No, mirad, no, gente como anda ahorita. Aquí no están poniendo todos los cuáres. Bueno, tenemos que entrar bien cubiertos para adentro. Vamos a poner esta bota. Y quedamos listos. Nada de pelo por aquí. Ni nada diciendo todo. Así que, vamos a poner esta bota para terminar. Y el fuego para adentro. Bueno, ya llegué aquí con la mujer. ¿Cómo te sientes? Con falta. ¿Te ves como... Válida, va? ¿Todo bien? Sí. ¿Te vas a recuperar el producto que te pones? ¿Te vas a poner bien? Sí, sí. Ya me lo he nacido. ¿Te reventó la gente antes de llegar? ¿Sí? ¿Te reventó la gente? Sí. ¿Qué sentiste? Pues bien raro, porque nunca había pasado. Es una experiencia diferente. ¿Ya tenés rato, va? Sí. Y con contracciones puedes mover la espalda, por eso te acuerdas que él te dejó mucho la espalda. Está bien, ya no está. 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 Un segundo, mamá. Sí. Yo de cálculo. Me aprecio. Está bien, está bien bonito. Mi amor, vamos a pasar. Ay, el viejo es un hermoso. Bueno, mamá. Ya me piden, ¿no? Te tengo acá a tu bebé. Pesó 2,775 y midió 46 centímetros. Vamos a dejarlo acá. Sí, 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 sí. Vamos a dejarlo acá. Vamos a... Vamos a... Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. guardia en cuanto con la familia la gente necesaria y pues estar esperando ahorita que vaya la mujer y si todo bien con el bebé un momento le van a subir al cuarto y le grabamos un estomito para mostrarlo el doctor de nación y todo muy bien a esperar que nos dicen los doctores ahorita ánimos vamos pero la gente que pone estas flores pero le tenemos que sacar dicen que no puede estar en el cuarto vamos por el bebé fuga nos andamos cambiando de nuevo gente porque vamos a entrar otra vez a ver el bebé aquí lo voy a tener que abrir los ojos nos van a ver junto conmigo porque a ver lo miramos no abrió los ojos entonces aquí ahorita va a abrir los ojos vamos a ver que tal que es el bebé que yo no se lo pierda a ver el bebé que va a ser blanquito está peludito el cabrón o que decías va a ser como bueno mire su cabecita bien también verdad si parece que es una buena medida aunque lo van a estudiar ahorita le voy a hacer tu primer estudio pero de todas maneras le van a pedir tomografía y esas cosas y eso de que pinta normal no 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 parece que tiene el cabello como canelo como ese lo voy a traer nada más se lo traigo aquí un momentito para que lo tengan un ratito gracias cuando llegue el doctor para hacer lo que es el estilo de su compañera antes de la cabecita me lo voy a volver yo ay que maravadera pero los abuelos contentos y verdes anda en culera, anda en culera cosas tan bellas que no lo tienen de la nana ni de la abuela tampoco hasta el ultimo ay 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 los abuelos los abuelos los abuelos se va a aparecer en los abuelos los abuelos los abuelos el abuelo el abuelo en la tarde con ese centímetro medio el viejón era algo bien aquel viejo lo acabamos de corrumpir gente lo acabamos de comprar jajaja jajaja el abuelo 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 los abuelos el abuelo el abuelo los abuelos el abuelo mi abuelo ay que el abuelo te valio se zobaczyó está aunque y la floresta su y a a a a como lo hicimos cuando llegamos pero más gente vamos a casa ya voy a hacer el almuerzo de la casa de la reacción de la niña qué digo mecaniza como ¿Cómo ves el viejo? ¿Qué tiene? ¿Cómo te sientes? Dale un besito a tu hermanita ¿Cómo sabías la cosita hermosa? Muy bonita ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué sientes? Mejor te veo una hermanita chiquita Es muy bonito verla aquí chiquita Mi hermana ¿Vos no vas a llorar? Casi por bien Llegamos a casa que debemos ver la relación del viejo No vamos a ver la relación del Chapo Canis Y del Luciano ¿Qué es mujer? ¿Qué pasó? ¡Lucy! Mira ¿Qué? Mira tu hermano Mira mi amor a tu hermanita ¿A qué te parece mami? ¿A qué te parece? ¿Tarán en show o qué? Mi amor ¿Qué sientes? ¿Eh? ¿Eh? Mira, míralo ¿No está feliz? Acércate conmigo Acércate bien Mira Mira para que veas que sí Mira ya no tengo palo Mira tiene los ojitos cortados Mi amor Mi amor ¿No le va a echar la pechita ni nada? Mira Ay, mi viejo Ay, mi viejo Así también Pero tú, dile a Chapita como lo agarra bien Así A verlo, Pacho Así Lo estoy agarrando Yo te lo estoy ayudando nomás Mami Como si no sabes de cuántos años Ay Mira mami ¿Verdad, mira? Este sí come baby ¿No lo va a echar? ¿No lo va a echar? ¿Estás feliz? ¿Qué tanto? ¿Eh? ¿No lo va a echar? No, no, no Todos dicen que se parece a ti, Luna Mira qué bonito está, ¿verdad? ¿No andes? Ay, ya vi una bebé Pero sabía caminar Amor A ver, mírame hacer la boca Oye, no ve Mírame, Luz Ay, se parece a ti, amor Ay, mi amor Ay, le estamos dando chupón Pero casi no lo quiere agarrar A ver si le alcanzan a ver sus ojitos Se está enseñando Hermoso Ay, lo encandilado Ay, pinche viejo Me andan candilando mucho mis ojitos Ay, si que yo te tembile, papá Mira Uy, qué brazo ¿Qué nenocón tenemos? ¿Eh? Tenemos un muñecote, mira Qué muñecote tan hermoso Pero en la cámara, qué grande se ve